En el primer seguimiento del campo de Chacamujera 2023, el propósito aquí es un paso prevista. Mediante la integración de la oferta institucional de la Gobernación de Antioquia, organismos de seguridad y justicia, entes territoriales y otras instituciones del nivel departamental y local, se evaluaron y concretaron las prioridades y acciones para garantizar de manera integral el plan cosecha. Hoy llevamos a cabo el primer seguimiento a la implementación de ese plan interinstitucional en el que vale la pena destacar que uno de los puntos de mayor profundidad en el abordaje fue el de la seguridad ciudadana, el orden público y de cómo articular esfuerzos para hacer más incidentes en la garantía de tranquilidad, paz, convivencia y vida para las comunidades urbanas y rurales. Hay que destacar durante estas primeras tres semanas de implementación del plan, hemos visto ya una reducción del 18% de los homicidios en los 19 municipios priorizados durante esta cosecha cafetera en ese plan de acción, al mismo tiempo que se han venido adelantando actividades de control territorial con operatividad por parte de la Fuerza Pública que ha permitido la captura de unas 113 personas por diferentes delitos, algunos de los cuales integrantes de estructuras de crimen organizado. Queda pendiente sobre la mesa el cumplimiento real de apoyo institucional para enfrentar las distintas modalidades del delito, que generan inseguridad y ponen en riesgo la vida y bienes de los pobladores y quienes llegan de distintas regiones del país a recolectar el café durante el último trimestre del año. Seguiremos a la espera, pues aquí se adquieren unos compromisos y aquí escuchamos cada una de las partes y de las posiciones, sin embargo también hay claridad de que se requiere mayor acompañamiento. Hoy Urrao tiene un pie de fuerza en la estación de policía más bien reducido y ahí es donde aprovechan de estos grupos ilegales para afectar la seguridad y la convivencia ciudadana. Otras situaciones tan importantes como es algo que sucedió la semana pasada que había que ponerlo en conocimiento fue la captura de unos sujetos en la área de Orohugo por parte de nuestro ejército nacional, lo cual desafortunadamente no se resolvió de la mejor manera porque la fiscalía simplemente le dio libertad y no continuó con el procedimiento. Seguimos con la falencia del aumento de pie de fuerza en los diferentes municipios, pero ya tanto el secretario de seguridad del departamento de Antioquia como quienes están al frente, digamos, del comando departamental y es Vospopoli, pues que ya hoy, digamos, nuestra fuerza pública, nuestros jóvenes no quieren ya pertenecer ni a la policía ni al ejército y esas son las enormes dificultades que vivimos en nuestros territorios. Deben mejorarse las estrategias de seguridad para bajar el índice de homicidios que tiene tan solo una reducción del 14 por ciento. En lo que va corrido del año en la región se han cometido 175 homicidios, Urrao y Andes, los municipios con mayores afectaciones a la vida. Esto pone en alerta a las autoridades civiles y militares que deben fortalecer las estrategias y, por supuesto, contar con el apoyo de la Fiscalía para individualizar los responsables de la inseguridad.